se hicieron pasar como trabajadores de Cedapal para robar la casa de una pareja de adultos mayores, pero fueron capturados tras una ardua labor de los serenos de Magdalena del Mar. Las cámaras de videovigilancia integradas permitieron atrapar en el cruce de Javier Prado y Larco Herrera, a Aarón Contreras Silva, Carlos Castillo Guapaya y Elmer Caravallido Junchaya, que iban a bordo de este vehículo rojo de placa B3N656. Ellos fueron reconocidos por los adultos mayores a los que les sustrajeron los ahorros que venían juntando por años. Estos falsos Cedapaleros huyeron impunemente, Sin embargo, la placa y las características físicas fueron reconocidas por el serenazgo del distrito, que los identificó ingresando a Magdalena el día siguiente. Así lo explicó el alcalde del distrito, Francis Allison. Apenas ingresan a Magdalena, como su placa estaba ingresada en el sistema, y todo el serenazgo tenía la placa y características del vehículo, y el sistema también, apenas ingresan, se activan las alarmas, se activa el plan cerco, y lo detenemos curiosamente aquí, frente a ese centro descentralizado de videovigilancia. Ellos quedaron detenidos en la comisaría de Magdalena, donde se les puso a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias respectivas. ¡Gracias!